Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién de nosotros desconoce lo que es estar solo entre la gente? Beatriz Bernal se sintió así. Como todos los lectores puros primero y todos los que llegan a ser escritores después, no me cabe duda en su primer infancia. Pero tuvo la fortuna de tener libros cerca y el acceso a una formación que su época negaba a las mujeres. Entonces, descubrió la lectura y sus infinitas bondades. La multitud de vidas posibles viviendo apenas la propia. Algo que conlleva la aniquilación del tiempo que miren los relojes. La posibilidad de viajar lejísimos sin salir de Valladolid. Y que lo que llamamos realidad es solo la manera que tenemos que fracasar al nombrado. Lo que me gusta de leer es que vivo multitud de vidas. O sea, yo anoche era una persona que había nacido con una discapacidad ambiental severa, como ustedes lo llamáis. ¿Cómo lo llamáis? Sí, me enseñé una palabra muy graciosa para decir... Bueno, sí. Ustedes diríais, para la emoción donde me hay una persona con retrasos que mediante una operación y una hormona se vuelve súper inteligente. Porque tú eres esa persona. Y he estado viviendo la vida de esa persona. Es una cosa que yo no puedo eliminar en un momento. Porque bueno, yo he nacido medio... Venga. ¿Medio qué? Entonces está chulo. ¿Qué más? ¿Qué dice aquí? Que a mí me gusta. La aniquilación del tiempo. Se refiere a que yo puedo estar hablando con una persona que vivió en Grecia hace 2.500 años, que es Sócrates. No es un diálogo. Pero yo estoy leyendo lo que él pensaba. No hay nada más cerca para dejar en el tiempo que eso. Yo no tengo una máquina del tiempo. Pero puedo ir a ver lo que él pensaba. A mí me parece flipante. A mí. Yo loco a ustedes. La posibilidad de viajar legítimo sin salir de Valladolid. A ver. Hay gente que lee libros de normales. De asesinatos. Yo no sé qué. Yo leo libros de espacio. De gente que va a otro planeta. Y estoy en otro planeta. Para mí estoy en otro planeta. Y el rato que estoy leyendo, estoy en otro planeta y viviendo de cosas que está viendo. Para mí es eso. Para mí un libro es una máquina del tiempo. Y un Instagram gigantesco. Que no solo me permite conocer. Pasa. A gente. Entra y anda. A ver si hable tema con Juan. Que no solo me permite conocer a gente que está viva ahora. Sino a gente que vivió hace 2.500 años. Los años que yo quisiera. La línea es la Versa Dunda. La conozco. La conoce sí. Porque ha leído todo lo que ha escrito ella. Una máquina del tiempo. Mi Instagram es gigantesco. Donde está toda la... Bueno, todos no. Todos los que escribieron. ¿Y qué más? Conozco esa gente. Bueno, y también me sirve para conocer idiomas. Porque el inglés ya aprendió leyendo. Bueno, pues una historia de Isaac Asimov que me encanta. Que se llama Cómo se divertieron. Entonces yo quiero que estéis en el teclado escribiendo. Escribiendo lo que os llame la atención del relato y que me lo mandéis. No sé si me ha tardado más o menos. Pero quiero que esté atento y me escribáis. Ah, pues esto me llama la atención. Pero para eso tenéis que estar atento. ¿Vale? Quiero cinco frases que os llamen la atención. Yo soy actor y lo voy a representar. Entonces, pero os va a hacer gracia, no os riáis. ¿Vale? Porque me desconcentro. Os va a hacer gracia, venme. No porque yo tenga muchas gracias. ¿Estáis o no? Poned vuestro nombre del documento de los dos. Para que yo no me lío. ¿Puedo empezar? No. Lo seguido sería poner música de fondo. Pero yo hubiera un frases entera que yo puedo buscar y recordar. Y las historias suelen tener un giro. Esta a lo mejor no tiene giro. Pero sí tiene un pequeño girillo. Empiezo. La traducción es The Fundy Heart. Que Lea nos puede decir lo que significa. ¿Cuánto se divertían o cómo se divertían? Y ya también. Margie lo anotó esa noche en el diario. En la página del 17 de mayo de 2157 escribió. Hoy Tony ha encontrado un libro de verdad. Era un libro muy viejo. El abuelo de Margie contó una vez que cuando él era pequeño. Su abuelo le había contado que hubo una época en que los cuentos siempre estaban impresos en papel. Uno pasaba las páginas que eran amarillas y se arrugaban. Y era divertidísimo ver que las palabras se quedaban quietas en vez de desplazarse por la pantalla. Y cuando volvías a la página anterior contenía las mismas palabras que cuando las leías por primera vez. Caray, dijo Tommy, qué desperdicio. Supongo que cuando terminas el libro lo tiras. Nuestra pantalla de televisión habrá mostrado un millón de libros y sirve para muchos más. Yo nunca la tiraría. Lo mismo digo, comentó Margie. Tenía 11 años y no había visto tantos telelibros como Tommy. Él tenía 13. ¿En dónde lo encontraste? En mi casa. Tommy señaló sin mirar porque estaba ocupado leyendo. En el ático. ¿De qué trata? De la escuela. ¿De la escuela? ¿Qué se puede escribir sobre la escuela? Odio la escuela. Margie siempre había odiado la escuela. Pero ahora más que nunca. El maestro automático le había hecho un examen de geografía tras otro y los resultados eran cada vez peores. La madre de Margie había sacudido tristemente la cabeza y había llamado al inspector del condado. Era un hombrecillo recordete de rostro rubicullo que llevaba una caja de herramientas con perillas y cables. Le sonrió a Margie y le dio la manzana. Luego desmanteló al maestro. Margie esperaba que no supiera ensamblarlo de nuevo, pero sí sabía. Y al cabo de una hora ya estaba de nuevo grande, negro y feo. Con una enorme pantalla donde se mostraban las lecciones y aparecían las preguntas. Eso no era tan malo. Lo que más sabía a Margie era la ranura por donde debía insertar las tareas y las pruebas. Siempre tenía que redactarlas en un código que le hicieron aprender a los seis años. Y el maestro automático calculaba la calificación en un santiamenso. El inspector sonrió al terminar y acarició la cabeza de Margie. No es culpa de la niña, señora Jones, le dijo la madre. Creo que el sector de geografía estaba demasiado acelerado. A veces ocurre. No es centralizar el nivel adecuado para las diez años de edad. Pero el patrón general de progresos es muy satisfactorio y acarició de nuevo la cabeza de Margie. Margie estaba desilusionada. Había abrigado la esperanza de que se llevaran al maestro. Una vez se llevaron el maestro de Tommy durante todo un mes porque el sector de historia se había volado por completo. Así que le dijo a Tommy, ¿Quién quería escribir sobre la escuela? Tommy la miró con aire de superioridad. Porque no es una escuela como la nuestra, tontuela. Es una escuela como la hace cientos de años. Y añadió el tibó, pronunciando la palabra muy lentamente. ¡Sinbios! Margie se sintió dolida. Bueno, yo no sé qué escuela tenía hace tanto tiempo. Le dio encima por el libro del nombre de Tommy y añadió, De cualquier modo tenía un maestro. Claro que tenía un maestro, pero no era un maestro normal. Era un hombre. ¿Un hombre? ¿Cómo puede un hombre ser maestro? Pues él les explicaba las cosas a los chicos, les hacía tareas y les hacía preguntas. Un hombre no es lo bastante listo. Claro que sí. Mi padre sabe tanto como un maestro. No es posible. Un hombre no puede saber tanto como un maestro. Te apuesto a que sabe casi lo mismo. Margie no estaba dispuesto a discutir sobre eso. Yo no querría que un hombre extraño viviera a mi casa a enseñarme. Tommy soltó una carcajada. ¿Qué ignorante eres, Margie? Los maestros no vivían en la casa. Tenían un edificio especial y todos los chicos iban allí. Y todos aprendían lo mismo, claro, siempre que tuvieran la misma edad. Pero mi madre dice que un maestro hay que sintonizarlo para adaptarla a la edad de cada niño al que enseñe. Que cada chico debe recibir una enseñanza distinta. Pues antes no era así. Si no te gusta, no tienes por qué leer el libro. No he dicho que no me gustara. Se apresuró a decir Margie. Quería leer todo eso en las extrañas escuelas. Aún no habían terminado cuando la madre de Margie llamó. ¡Margie! ¡Escuela! Margie arzó la vista. Todavía no, mamá. ¡Ahora! Siguió a la señora Jones. Y también debe ser la hora de Tommy. ¿Puedo seguir leyendo el libro contigo después de la escuela? Le preguntó Margie a Tommy. Tal vez, dijo el competulanzo y se alejó silbando con el libro viejo y polvoviento debajo del brazo. Margie entró en el aula. Estaba al lado del dormitorio y el maestro automático se hallaba encendido ya y esperando. Siempre se encendía a la misma hora todos los días. Excepto sábados y domingos. Porque su madre decía que las niñas aprendían mejor si estudiaban con un horario regular. La pantalla estaba iluminada. La lección de aritmética de hoy habló el maestro. Se refiere a la suma de quebrados propios. Por favor, inserta la tarea de ayer en la ranura adecuada. Margie obedeció con un suspiro. Estaba pensando en las viejas escuelas que había cuando el abuelo del abuelo era un chiquillo. Asistían todos los chicos del vecindario. Se reían y gritaban en el patio. Se sentaban juntos en el aula. Regresaban a casa juntos al final del día. Aprendían las mismas cosas. Así que podían ayudarse a hacer los deberes y hablar de ellos. Y los maestros eran personas. Margie pensaba que los niños debían de adorar las escuelas en los viejos tiempos. Pensaba en cuanto se divertían. Fin.